Oye, ese sí dice, voy a pasar con los mal vestidos, dice, voy con Nathalie. Muy buenos días, ¿qué tal? Estoy en el Museum of Latin American Art en Long Beach, donde puede traer a toda su familia este verano para apreciar un poquito de arte y cultura. Y estoy acá con Edward Hayes, muy buenos días. Otra vez te saludamos. Oye, cuéntame de esta exhibición, porque es la exhibición Miradas, es una de las nuevas que tienen por acá. Y vemos acá esto, me encantó esto, los colores, pero obviamente, cuéntame un poquito de esto, porque hay una historia detrás. Sí, claro, claro. Esta es la obra de Carlos Mérida, un artista nacido en Guatemala, que en México hace una serie de obras que es inspirada en la cultura maya. Esta serie se inspira en el mito del Popol Vuh. También tenemos acá a la derecha la obra de John Charlotte, un francés en México, inspirado también en la cultura maya. Y vamos a rodear por acá, porque esta exhibición está increíble, y son como, ¿cuántos cuartos de exhibición? Son como unos cuatro. Son dos salas enormes. Dos salas. Y vemos por acá, quiero que me cuentes de esto que vemos por acá. Claro, pasamos aquí adelante a ver la obra de Carlos Almaraz, un artista que trabajaba aquí en Los Ángeles. Tuvo fama internacional. Almaraz es un artista chicano. Y bueno, por primera vez, en la historia de Amola, presentamos la obra de artistas latinos, chicanos, al lado a lado a los artistas mexicanos. Esta obra es enorme, que Almaraz se inspiraba en las imágenes de Los Ángeles, los paisajes, muchas imágenes son de Echo Park, por ejemplo. Sí, y cabe mencionar que todos los domingos son gratis acá en el Museo Museum of Latin American Art, y también el estacionamiento es gratis, que estamos platicando de eso. Pero hay mucho más que ver, incluso hay otra exhibición que vamos a estar hablando de esa exhibición, Raúl Anguiano, ¿correcto? Así es. Vamos a estar hablando de eso más adelante, así es que quédense con nosotros, pero regresamos con mucho más de la primera hora allá en los estudios. Dijeron domingos gratis, muchachos, qué mejor actividad para hacer su fin de semana.